qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y pues bueno ya hay novedades con respecto a lo que está ocurriendo dentro de la casa después de la salida de ni más ni menos que julia pues bueno se plantean nuevas estrategias laura se está acercando al cuarto azul le ha pedido disculpas a natalia será que esto lleva a que todo se reorganice dentro de la casa también se habla de que daniela y ni más ni menos que laura están realizando un nuevo complot porque se habla de que posiblemente laura haya ganado la nominación espontánea si esto lo haya revelado de alguna manera pero hay imágenes donde pareciera que daniela le está diciendo a laura por quién votar y todo eso ya está ahí circulando en las redes además de las reacciones de de rafa por la salida de julia muchos no les ha gustado en fin vamos a ver todas las novedades las nuevas estrategias y será que hay un nuevo complot será que laura está pues rehaciendo su estrategia será que se acerque al cuarto azul y ha empezado por disculparse por algunos miembros de del cuarto azul será así la estrategia de laura bueno vemos aquí a daniela precisamente que es una una de las situaciones que más he mencionado lo que se ha generado en alguna plática que tuvieron ahí laura y daniela acerca de cómo podrían ser las próximas nominaciones vamos a ver la siguiente imagen aquí precisamente se habla de que daniela está diciéndole con la mano a laura dos muchos piensan que se refiere a dos votos y también a quien ahí vemos en el fondo a los integrantes o parte de los integrantes del cuarto azul y esto muchos lo han considerado ya como que tanto daniela como laura están organizando un nuevo complot dentro de la casa y que finalmente no se toman cartas en el asunto esto ya se ha platicado anteriormente bueno en las redes circula mucho mucho esa situación que no sólo en esa temporada sino en la anterior se han visto diferentes situaciones que se podrían considerar complot y que la jefa no ha hecho nada pero bueno al final de cuentas son especulaciones porque recordemos que si no consolidan el voto como lo acuerdan pues finalmente no se habla de un complot o no se ha consolidado ese complot pero bueno ya ustedes tendrán la mejor opinión así que pues bueno la salida de de rafael ha causado diferentes reacciones perdón la salida de de julia ha causado diferentes reacciones con respecto a rafael porque pues bueno ha comentado diferentes cosas una es que él comenta que niurka podría ser responsable de la salida de julia él comenta esa esa situación pero también ha mencionado ha comentado algunas situaciones que no ha gustado mucho porque él dice que pues bueno si finalmente pierde el control pues la reacción no sería la mejor de su parte y muchos lo han interpretado de muchas muchas maneras ya ustedes tendrán la mejor opinión así que pues bueno al igual que la salida de los integrantes de la casa en ocasiones anteriores bueno la salida de julia también ha traído reacciones muchos piensan que también aquella situación donde vemos a rafael pues muy conmovido pues piensan que no es más real muchos piensan que esa situación es es actuada lo que se comenta generalmente en las redes pero ya ustedes tendrán la mejor opinión al respecto muchos no creen en lo que está pasando con rafael pero bueno les decía ustedes tendrán tendrán la mejor opinión así que pues ahí están las reacciones con respecto a la salida de de julia o cuando menos alguna de ellas y otra reacción que se dice que viene de esto de esta misma situación de la salida de julia es lo que está haciendo la hora la hora se dice que se está reorganizando se está haciendo una nueva estrategia y se está acercando a los azules en particular ya hemos visto que se ha acercado a natalia se ha disculpado con ella vamos a ver qué pasa con yorka y con los demás integrantes pero parece que la hora como lo platicaba con daniela en aquella primera imagen que comentamos donde dicen que van a cambiar todo pues parece que la hora está replanteando la estrategia y ahora quiere acercarse a los azules ya veremos si le resulta o no ya hemos visto que la hora pues en un momento dice alguna cosa y después cambia de parecer ya veremos si en esta ocasión se mantiene finalmente es un juego y es parte de las estrategias aquí vemos a rafael y a salvador porque ellos dicen que quieren ser los líderes de la casa bueno alguno de ellos ya veremos si lo consiguen o no muchos piensan que en esta semana la nominación espontánea se va a quedar del lado de laura de hecho muchos piensan que laura fue quien ganó la nominación espontánea y que le dio votos a nurca y a nacho otros piensan que también fue a lewis ya veremos si si o si no no está muy claro esa situación pero lo que ha circulado es que efectivamente la hora pudo ser quien ganó la nominación espontánea y le dio votos a nurca y a nacho cuando menos son las la versión que más circula había que esperar en las próximas horas si se confirma esta situación o no porque recordemos que también estaba ahí en la fila en la fila para entrar al convencionario este nurca pero se habla de que quien entró primero fue laura después fin nunca y el último que osvaldo y quien ganó la nominación espontánea fue ni más ni menos que la obra así que pues ya veremos finalmente qué es lo que pasa porque de alguna manera es un poco con contradictorio la situación de que se comenta de que laura se está acercando a los azules aquí vemos precisamente que está hablando con natalia en la parte superior y bueno ahí se dice disculpa de muchos interpretan esa imagen como que laura se está acercando a los azules sobre todo por lo que dijo pero por otro lado vemos en la parte inferior que está hablando con daniela y poniéndose de acuerdo acerca de por por quién votar y también se habla que ganó la nominación espontánea y estará yendo en contra de miurca y de nacho ya veremos si es así eso no está confirmado pero es la versión que circula así que pues laura parece que está replanteando la estrategia de acuerdo a lo que ha ocurrido en los últimos días no les ha ido muy muy bien a ellos al cuarto morado no le ha ido del todo bien incluso se habla de que en el caso de que daniela quede nominada y salvador o la aura o alguno más en este caso sería rafael del cuarto morado cuarto lila no sea líder pues bueno piensan que daniela será la próxima en salir aunque muchos piensan que todo va a quedar de tal forma que los que queden expuestos para ser nominados y que sean sean los próximos en salir son los del cuarto azul ya veremos qué es lo que ocurre pero por lo pronto el cuarto este morado no no las tiene todas consigo y pues bueno ya veremos qué es lo que pasa si finalmente si se considera un complot o no lo que está pasando con laura y con daniela y si efectivamente laura ganó la nominación espontánea y si está replanteándose la estrategia y bueno se ha disculpado con algunos azules y quiere cambiar todo de acuerdo a los últimos resultados que hemos visto que creen ustedes que creen que ocurra será que efectivamente laura está replanteándose lo que está ocurriendo y en base a los resultados que ha visto de su equipo de su grupo de su bando pues bueno vea que esa no es la estrategia a seguir manteniendo y cambiará dejará a su equipo y será con los azules seguirá otra cuestión distinta que que ocurrirá que piensan ustedes para los comentarios que van hacia el canal hasta el próximo vídeo